El núcleo de Gravity es una esfera comprimida de alabastro. Esta pieza explora la percepción visual de la fuerza y del peso. Hecha en solo dos materiales, dos grandes bloques de hormigón macizo y una esfera de alabastro. Una esfera que simboliza un planeta que a través de la luz transmitimos la fuerza y la vida de él. Comprimida entre dos pesados bloques de hormigón, la pieza transmite las tensiones que se producen en nuestro mundo. Esta pieza se enmarca dentro de nuestro trabajo Aquafossi, una serie de piezas que exploran el agua en un futuro donde ha desaparecido y se encuentra en estado fósil, cambiando drásticamente las condiciones que se dan en el planeta. Un futuro cercano o lejano que habla sobre la importancia de preservar los recursos medioambientales, especialmente el agua, como principal fuente de creación de toda vida y resistente a las tensiones que se ejercen sobre ella. Un futuro cercano o lejano que habla sobre el agua, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.